Oye Larry, a mí me gustaría preguntarte, en esta temporada vamos a ver a un Larry que a lo mejor tiene miedo de subirse a una bicicleta. ¿Tienes miedo? ¿Hay miedo todavía en eso? Sí, sí hay. Obviamente me cuido. Hace rato tuvimos una actividad en una radio donde me subía a un toro mecánico y siempre está... Es que yo estoy con... todavía no puedo comer bien porque apenas hace tres semanas me terminaron los dientes de abajo, fíjate, después de más de ocho meses porque se me rompió el hueso y los dos huesos, tanto el de arriba y el de abajo. Entonces había una, ponerme hueso de un muerto o que se me regenerara. Entonces tuve que cambiar mi alimentación, eliminé el puerco, el pollo, la vaca y tomando obviamente todo esto a conciencia de que era la única manera. de poderme recuperar más rápido, era cambiando mi alimentación y gracias a Dios que ahí la llevo. Oye y por último quisiera preguntarte pues la boda, la boda, este, este, vamos a ver, ¿qué vamos a ver en esa boda? Este, de ese momento tan especial. Pues un momento íntimo, que es un momento íntimo porque obviamente fue algo que cuidamos muchísimo. ¿Por qué? Porque es algo que sucede en nuestras vidas, que es una decisión que tomamos, pero lo más importante es, que ustedes van a ser también parte de esta boda, ¿no? De donde quieran que estén, estén en Chicago, en Atlanta, donde quiera que estén y también cuando llegue a pasar también por México, Centroamérica, que son también parte de, van a ser parte de este suceso que ha pasado porque siempre hacíamos encuestas y lo que quería la gente no era que fuéramos a Japón, no que fuéramos a Suecia, no, querían que nos casáramos. Bueno, entonces pues nos vamos a casar y... No, y luego nos dicen que todo, que porque todo fue tan privado, que no compartimos nada, cuando en realidad lo vamos a compartir todo. Mucha gente dice eso, oye, ¿por qué no compartieron nada? Pues imagínate que más compartida. O sea, yo les digo, literalmente desde que me levanté ese día de mi cama van a ver. Claro, claro. Oye, y vimos ahí, por último, vimos en redes sociales que algunos papásis se quisieron adelantar para la exclusiva. ¿Tú cómo te sentiste? Nada, porque no se adelantaron en nada. Yo jamás, yo jamás le voy a engañar a la gente, decirle, no, es que el domingo X me voy a casar. No, estamos hablando de un reality que tiene que producirse, tiene que editarse, tiene que, tenemos que hablar de lo que está sucediendo. Sería yo un mentiroso hacerle creer a la gente que cada domingo, oh, es que estamos en vivo. No, yo estoy en vivo, estoy en la casa y estoy diciéndoles, oye, ¿qué les pareció la temporada? Nada. Se nos, obviamente se nos fue de las manos algunas fotos de la persona de ballet, creo yo, y obviamente, pues no tuvo el alcance de nosotros, porque obviamente se firmaron, pues obviamente nuestras cartas de privacidad, pero aún nos emocionaron y pensando, la gente nomás anda buscando eso. Pero al último, fíjate, supuestamente ellos terminaron, pues terminando con las sorpresas, pero terminando, terminaron también, pues ayudándonos a decir que ya nos casaron. O sea, si no los invitamos, ¿por qué no estaban invitados, no? Los que están invitados son la gente que va a ver nuestro reality. Entonces, yo jamás dije, oye, me voy a casar, voy a hacer una boda pública, todos los medios están invitados. Sería un pendejo, porque imagínate, no voy a disfrutar mi boda. Claro. Oye, y por último... No se te olvide suscribirte al canal, y por supuesto, compartirlo con tus amigos en tus redes sociales. Y síguenos a través de La Remix TV. No se te olvide compartirlo. Somos La Remix TV.